Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro. Que como lo sé, porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué los Estados Unidos son robofóbicos? Ofectamos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar. No podemos poner una máquina en las calles. Nada de máquinas. Quieren un producto con conciencia. Algo que sepa lo que siente un ser humano. Dale un beso a mamá. Que duermas bien. Muy lento, chaval. Habrá un hombre dentro de la máquina. Ya podemos despertarle. Hazlo más táctico. Probemos en negro. Control de calidad EM-208 contra el hombre de hojalata. Vamos a ganar un montón de pasta. ¡Ya viene! ¿Rolló poli bueno y poli malo? Poli malo y Robocop. Está deshabilitando su programación. ¡Deténganlo! Gracias por su colaboración.